Se dedique a gobernar, ya tienen todo, tienen todo el Congreso local, tienen toda la Cámara de Diputados, tienen mayoría simple y calificada, tienen todo, ahora a dar resultados, que sigan el ejemplo de su gobernador, del gobernador electo, y ya se ponen a trabajar, que todos nos da ruedas de prensa de trabajo, que les quede claro que la política y la campaña, ya que los poblanos tienen resultados, quieren que se resuelvan los problemas de inseguridad, tienen que se resuelvan los problemas que tienen los municipios de falta de agua, y aquí está el PRI, con la mano sentida para trabajar, pero vuelvo a repetir, su obsesión personal tiene mis datos, tiene mi teléfono, que me marquen y lo dejamos en el rinque que es, pero el tema político, que se resuelva trabajando por los poblanos, que les vuelvo a repetir, aquí vamos a estar.